¿Cómo vas a Carlos Paz para poder reivindicar lo que a vos te pasó el verano pasado? No, no, voy a Carlos Paz porque es la propuesta más tentadora que he tenido. La gente de Neoproducciones que me ha convocado para ser este protagónico junto a Dos Verosos. Me parece que es la oportunidad de poder demostrar que soy una excelente, porque me considero una muy buena actriz cómica. Pero muchas veces uno tiene la oportunidad de poder demostrarlo por una cuestión de que necesita trabajar. Obviamente muchas veces no elegís lo que te gustaría o no te llega la propuesta que te gustaría. Este año tuve varias propuestas entre las cuales estuvo incorporarme a Fantástica y decidí hacer esta comedia porque realmente para mí es muy importante volver a Carlos Paz con un producto muy digno y mucho más de la mano de Datilio y del Tano Rani. ¿El corazón cómo anda? El corazón está muy bien, está muy tranquilo, está trabajando. El corazón está trabajando y se tomó un pequeño descanso con respecto a la pareja. Después sí, a full con mis hijos, así que estoy muy bien. La verdad, todo el éxito del mundo, sabes amiga, que te quiero mucho y que te banco en todas. Yo también, mi amor. Y mucho éxito porque suerte es para los mediocres. Gracias, mi amor. Vos sabés que yo también te quiero mucho. Así que bueno, nada, muchas gracias por estar. Te espero en Carlos Paz. Me imagino que vas a venir. Por supuesto que me voy para Carlos Paz. Por favor, te lo pido que te reviento. Tengo que buscar de los pelos. Bueno. Un beso grande y muchas gracias por estar acá. Recuerden, Bula Bula 16 de diciembre en el Holiday, que es en la principal de Carlos Paz. Ahí nos encontramos. Beso.